A punto de los equipos, para trabajar son a dos A punto de los equipos, para trabajar son a dos A punto de los equipos, para trabajar son a dos A punto de los equipos, para trabajar son a dos A punto de los equipos, para trabajar son a dos A punto de los equipos, para trabajar son a dos A punto de los equipos, para trabajar son a dos A punto de las equipos, para trabajar son a dos A punto de los equipos, para trabajar son a dos